Aka Films presenta Historias de mar y sierras Dirección, Gaby Ceballos Investigación y producción ejecutiva, Anabel Bouza A partir de este momento recorreremos diferentes ciudades, pueblos y villas de nuestro interior Cubriendo y descubriendo historias, anécdotas, mitos y leyendas rescatadas del pasado que nos hizo lo que somos Bienvenidos Historias de mar y sierras Se viene una nueva semana de La Valleja Y en este programa vamos a hacer un repaso de lo que pasó en alguna de las anteriores Que lo disfruten es gratis Es la única fiesta gratis de esta calidad en todo el país Estoy acá en Minas y muy contenta de venir por primera vez Pero ahora que conocí a Valeria Yo soy un defensor acérrimo no solamente de su arte y de su voz, sino de su don de gente El gesto que tuvo para conmigo Son cosas que no me voy a olvidar nunca Por eso, ahí voy lo que tú me preguntas Nunca pensé que se iba a dar así Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Para los amigos de Historias de mar y sierras, el saludo muy grande Soy Lucas Hugo, vida mía A los amigos de Historias de mar y sierras, un fuerte abrazo, muchas gracias Somos no te va a gustar Y que algo muere en ti Ya sé, no tienes idea, vos te vas Y yo me pierdo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve 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 Por eso, tú te vas Gente de Historias de mar y sierras Muchísimas gracias por la invitación ¡Suscríbete al canal! Quiero mandar un saludo enorme para Historias de mar y sierras Yo te cuido, papá ¡Aduque! Historias de mar y sierras Cubriendo y descubriendo historias A la invitación Estos y visitas Me encantaron del pasado Que nos hizo en los ojos Dirección Gaby Ceballos Investigación y producción ejecutiva Anabel Bousa Cuando vos medía maestro Esta noche de los fogones Que sé que es tan especial para todos ustedes Gracias de verdad Porque no podemos creer La cantidad de gente que hay por todos lados Lo que nos costó llegar hasta el escenario Es algo maravilloso Y lo que yo festejo cuando los pueblos hacen esto Cuando las ciudades se juntan Y no importa más nada que este ser Este sentir popular El aire del cerro Las flores del maje Se lembra la nena el alma Iai, iai, iai Abonata Por de mis amores Si dejaste de caer Yo no he cuidado Que la gente de esto No se va a enterar Que gano por decir Que un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de ti Que nadie sepa mi sufrir Hace más de veinte años Que me acompaña en la primera guitarra Un fuerte aplauso Para Jorge Laucha Calcaneta Y pensar que te adoraba tiernamente Por esas Amor de mis amores Amor de mis amores Vida mía Que me hiciste Que no puedo Consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no me nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme Yo no he cuidado Que la gente de esto No se va a enterar Que gano por decir Que un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Me sufrirán de mí Vamos juntos Me sufrirán de mí Me sufrirán de mí Son una producción de AK Films Minas Primer empresa cinematográfica 100% mihuana Produciendo desde el interior Para el resto del país Llega el momento De comenzar a bajar la luz En este Cerro Artigas En Sar Los Pobliones Patrios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El ese criollo rodea, rodea, rodea Los paisanos le dicen, mi general Los paisanos le dicen, mi general Va alumbrando con su voz la oscuridad Y hasta las piedras saben a dónde van Y hasta las piedras saben a dónde van Con libertad, ni ofendo ni temo Que don José Oriental es la vida y en la muerte también Oriental es la vida y en la muerte también ¡Gracias! 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 Historias de Mar y Sierras Para todos los amigos de Historias de Mar y Sierras De parte de Soledad Pastoruti Un beso gigante Y sigan adelante con este programa maravilloso Gente de Historias del Mar y Sierras Muchísimas gracias por la invitación Una historia de Mar y Sierras Acá estamos Pablo y el Pepe De Mar a Mar les queremos mandar un beso muy grande Gracias por el cariño Bueno, yo no voy a decir algo para quedar bien Ustedes son el programa Historias de Mar y Sierras Que yo lo miro, lo miro realmente Está en distintos horarios Como todos los programas de A más B Me gustan mucho las historias que cuentan Tienen mucha seriedad en diagramar los temas En las imágenes que nos muestran hacia todo el Uruguay Y para mí es una alegría Pero además Esa gentileza que ustedes tienen para con nosotros De que somos colegas Y abren el abanico De la amistad Es algo muy valorable para nosotros Ojalá que todos los programas seamos así Ya que ustedes, como nosotros, luchamos No para estar Porque lo más difícil es mantenerse Y sabemos muy bien el esfuerzo que eso significa Cuánta gente trabaja En el armado, la compaginación La selección de temas La selección musical Todo un trabajo para que en media hora Una hora vaya al público ese producto Y hay gente que lo entiende Y gente que no lo entiende Así que es un honor para nosotros Compartir la grilla con ustedes Y agradecidos realmente De esta maravillosa nota que nos están realizando Espero que les guste Bueno En nombre de De cuatro en línea De los Surdovesio Mileno Muñoz Eduardo Larbanoa Freddy Grison González Fede Grison Un abrazo grande a Historias de Mar y Sierra Muchas gracias por estar acá Muchas gracias por invitarnos Muchas gracias por esta posibilidad de saludar a toda la gente que no pudo llegar hoy Y bueno Será hasta cuando ustedes lo dispongan Bueno y un saludo muy grande para la historia de Mar y Sierra de Canal Amagüe Un besote enorme a toda la gente del mar Y Sierra Sierra Un beso gigante de Azabache Y hablando de Sierra cerramos la nota de camarada Chau a todos Chau gente Gracias a eso Gracias a hacer la voz de un personaje famoso Gracias a hacer la voz de Homero Simpson Ando por todos lados Y la gente llora mucho No, no es cierto La gente me aplaude Me felicita por hacer mi trabajo Y eso no sucede a nadie Le felicitan por hacer su trabajo Felicidades porque barriste muy bien la calle Felicidades porque hiciste muy bien un escrito Eso no sucede Felicidades porque operaste magníficamente A nadie lo felicitan A mí me dicen que lo hago muy bien Eso es una fortuna de Dios Habla Homero Simpson Con un saludo para Historias de Mar y Sierra El programa favorito en la taberna de Mo Un saludo enorme de parte de toda Malatulla Para Historias de Mar y Sierra Arriba Vamos arriba Vamos arriba Hola amigos Soy Jorge Nacer Les quiero mandar un saludo enorme Para Historias de Mar y Sierra Que bonito nombre Muy buen programa Los saludo Buen año Buena vida Un abrazo grande Bueno, para Historias de Mar y Sierra ¿Quién le habla del chaqueño Palavecino? Simplemente felicidades Felicidades porque es hermoso lo que están haciendo Que le dure miles de años Muchos años de verdad Y bueno, cuando quieran estamos Gracias, que tengan buen año Quique de Los Nocheros Chao Como hace más de cuatro décadas En octubre Minas, la capital de las sierras Se viste de fiesta para celebrar su mayor evento La Semana de la Valleja En el amplio y renovado Parque Rodó Rodeado de un marco natural Que alberga miles de personas Y donde se puede disfrutar De las más diversas actividades La Semana de la Valleja Que lo disfruten, es gratis, es la única fiesta gratis de esta calidad de todo el país. Un sueño dorado del sol, un sueño dorado del sol, un sueño dorado del sol. Para Historias de Marisierras, los auténticos decadentes, les mandamos un saludo grande. ¡El ritmo de la burga! ¡A ver cómo baila Minas! ¡Eh, eh, eh! ¡Un, dos, tres, dos! Yo llegué a la comparsa muy conocida del mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros. Llega con este ritmo, ritmo de muy grande y popular, y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta. Se viene tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando tuta tuta. Compartido su riqueza para obrear un poco de amor que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos. Ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Hola, hola amigos, nosotros somos del grupo H Bahía. Y dos latinos queremos dar un saludo muy grande a todos los amigos de Historias de Mar y Sierra. Eso es. No vemos. No vemos. Un saludo. Creer. ¡Que no le caiga, vamos! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que intenta conmigo. ¡Que ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que intenta. ¡Gracias! 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 A la gente de Historias de Madrid Sierra les habla Valeria Lynch y les mando un beso enorme. Estoy acá en Minas y muy contenta de venir por primera vez. ¡Gracias! 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 Al llegar el fin de semana, la fiesta se traslada al Parque Artigas, al pie del monumento ecuestre más grande de América. ¡Gracias! El invento al inventor, la soledad y la yoguricia, andan del brazo, Señor. Le quiero mandar un beso grande para toda la gente de Historias de Madrid Sierra, que sale por a más B. Un abrazo a todo el país Y bueno, que disfruten de nuestra música Y de todas las fiestas populares uruguayas ¡Arriba! ¡Vamos! Y anda de ojo Y anda de ojo Y anda Esa Cuando viene Camuta saca tu pecho Hay ambiente para enterar Las mujeres tienen miedo que hay galío Y ya están por disparar Las mujeres tienen miedo que hay galío Y ya están por disparar ¡Vamos! Y ya están por disparar ¡Ustedes! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ah, Jampai! ¡Más fuerte! No me he nacido a armar Yo me elegí a este calvario Yo no nací sin el alma Solo me aprienta la vida Hola amigos soy Marcela Morelo para toda la gente que está mirando historias de Marisierra un beso enorme Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, 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 Corazón 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 Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos buenas por malas Esta noche de los fogones que sé que es tan especial para todos ustedes Gracias de verdad porque no podemos creer la cantidad de gente que hay por todos lados Lo que nos costó llegar hasta el escenario es algo maravilloso Y lo que yo festejo cuando los pueblos hacen esto Cuando las ciudades se juntan y no importa más nada que este ser, este sentir popular ¡Gracias! ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo lucho, sueño y vuelo Cada día más ¡Qué barbaridad! Cuando salió el escenario se nos puso la piel de gafina Chicos, hay gente hasta allá, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Esto es una fiesta maravillosa Maravillosa Muchísimas gracias por invitarme Muchas gracias Nos sentimos muy bien al lado Muchas gracias, gracias, gracias De tal corazón Gracias Hoy estamos acá en este festejo La noche de los jugones número 42 Estos festivales gratuitos hay que agradecerlos porque la energía es mucho más elevada Cuando uno viene a sentarse en un cerro Cuando uno viene a sentarse al pie del hilo de la patria que está apelándonos Cuando uno viene a pasarlo con gente Igual a uno No importa de dónde viene, no importa cuánto tiene, no importa el color, no importa nada No importa que siga el mundo Que siga el cielo Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Esta noche no me olvidas nada Solo en tu risa me lo oímos Esta noche olvidemos todo Solo habla de Dios La semana de la Valleja llega a su punto culminante en la noche de los fogones Ahí, frente al prócer máximo del pueblo oriental, José Artigas Miles de personas se unen a la medianoche en las estrofas de lo que ya es un himno A Don José En esta hora en que iluminados por las estrellas Sentimos la plenitud de su vida Su verdad está descendiendo sobre nuestras cabezas Honremos al primer jefe de los orientales Honremos a Don José ¡Gracias! 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 Teniendo como marco las sierras que parecen proyectarse en medio de fuegos artificiales, aplausos y cánticos Los orientales son un solo corazón El corazón de la patria Pero para la patria ¡Volvido! Historias de Marisierras, de parte de Soledad Pastoruti. Un beso gigante y sigan así, dándole lo mejor a toda la gente. Un beso gigante y sigan así, dándole lo mejor a toda la gente. Un beso gigante y sigan así, dándole lo mejor a toda la gente. Un beso gigante y sigan así, dándole lo mejor a toda la gente. Un beso gigante y sigan así, dándole lo mejor a toda la gente.